En ese camión mi papá era el único hombre que iba, iba mi mamá, mi cuñada, una primita mía, un hermanito mío y dos sobrinos. En fin, íbamos cinco niños, dos mujeres y un hombre en la parte trasera del camión. Y en la cabina iban mis dos abuelas, la mamá de mi papá y la mamá de mi mamá y en mi hermano Mayor, que era el chofer. Nosotros veíamos el avión pasar de un lado al otro de la carretera y como tenía las insignias cubanas, le decíamos adiós, pensábamos que eran cubanos. Pero entonces el avión se bajó así mucho a la carretera y mi papá pensó que tenía alguna avería y le dijo a mi mamá, incorpora TikTok en la cabina a este vino, porque parece que ese avión se va a tirar. Y entonces mi hermano, mi mamá le tocó en la cabina y mi hermano frenó, el camión frenó, pero al frenar, frenó si se atravesó. Y todo lo que él tiraba, porque pensaba coger la parte así donde estaba el chofer, donde estaba yo así, cogió por la otra parte. Pero hacía un tramo así, más o menos, de la cama y el camión, todo eso quedó raso ahí. Por eso mi mamá la cogen por el vientre, porque ella se había incorporado. Mi papá cuando vio que el avión decía, ese avión se equivocó, nos está tirando, tírense en la cama y el camión. Entonces mi papá empujó a mi hermanito, porque mi hermanito se estuvo y no se tiró. Y entonces le quedó la pierna levantada, la atravesaron una pierna y le dieron un brazo. Yo lo llevaba cargado, lo apreté así contra la caja que iban. Y entonces en eso, ya cuando pasó el avión, mi papá empezó y mi hermano y eso, a tratar de coger un montecito que había. Y entonces cuando fueron a bajar, yo le vi que le habían arrancado el brazo así a mi mamá. Y este brazo. Y entonces yo corrí donde estaba ella. Pero mi papá con la misma sábana que ella trató de sacar para que el avión, como decían, dicen que la blanco es como si fuera la paz, ¿no? Ella iba a sacar esa sábana. Entonces con esa misma sábana mi papá la tapó ahí hasta aquí. En el momento ese de la confusión de nosotros. Entonces cuando el avión pasó, mi mamá, mi papá me dijo, vámonos que el avión va a virar y va a seguirle tirando el camión. Pero yo pensando que a ella lo que le faltaría sería el brazo. Y que ella la podíamos salvar faltándole ese brazo. caso, yo me encimé así de ella y le pregunté, mamá, ¿te duele mucho? Entonces ella como que se sonrió y me hizo así con esta mano así. Y entonces la mano le cayó aquí. Mi papá me alaba y me alaba y yo le decía a mi abuela, vieja, porque nosotros decíamos la vieja a la mamá de mi mamá. Vieja, mataron a mamá, mamá está, mira cómo está mamá, mamá se va a morir. Y entonces ella me decía, hija, huye, sálvense ustedes. Entonces mi abuelita, ahí fue donde yo vi a mi abuelita que estaba en la cabina, que echaba mucha sangre así, como un, mucha sangre así para arriba. Y entonces la parte de atrás de la cabina se encendió y entonces la mamá de mi mamá apagaba eso para que encendiera todo el camión con la sangre así de mi abuela. Y mi hermanito se iba en sangre. Y nosotros no sabíamos nada de aquella, que no es como ahora que se saben de hacer todos los inquietos y esas cosas. Y entonces mi hermanito se iba en sangre y se apegó a mi hermano mayor y le dijo, ay, este vino, lo único que yo quiero, que si a mí me da una fatiga, parece que él pensó que se sintió débil, no, que si a mí me da una fatiga, yo no quiero que me dejen botado como mamá. Y entonces mi hermano ahí empezó a figurar y nosotros empezamos todos a llorar porque... Bueno, tenerla que dejar. Para mí principalmente, para él, tenerla que dejar fue una cosa muy grande. Más sabiendo que el avión regresó y tiró y volvió a tirar. Gracias.